Hola chicos, bienvenido a mi canal Mi nombre es Lizzy, mi nombre es Lizzy y bienvenido a un nuevo video Hoy les tengo un video con un invitado especial que es Rodrigo Rodrigo y Zach Y hoy les vamos a hacer un video de probando comida De Japón De japoneses Así que tenemos un poquito de juguito aquí para los dos Y vamos a empezar a probar estas comiditas Así que si quieren ver si está rico, si no está rico Pues continúen viendo este videito a continuación Vamos a empezar con esta primera cosa Agarramos estos de Amazon, son snacks chinos, son chinos japoneses Y esto dice que es... no sé, porque está bien chino, ¿no? No se lee Así que, ¿ready, Freddy? Y sabe qué será esto Y sabe qué será esto Ahora vamos con el próximo Que es esto Creo que tienen dos de estos, Susana, que voy a agarrar uno Para que no se me agarren Teriyaki Dice que este es teriyaki y este no dice nada Esto lo vamos a dejar acá Este es teriyaki, creo que es como... Esto no es dulce, esto es algo... Oh, es como un churro No me gustó No me gustó Está muy, no sé Vamos con algo dulce ya Esto es un chocolate cream No sé, siento que es un chocorron Así que vamos a probarlo Oh, no, es un cookie Es un cookie No, es un chocolate No, 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 no No, 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 no No, 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 no pauleta no sé qué es esta cosa vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal tengo miedo yo la chupo de un lado y lo digo de otro vamos a ver mmm wait está muy bueno ¿me gustan? ¿qué te dices? ¿o un centímetro? canta oh, está el pokemon que obtenemos aquí no sé qué sea No doesn't say it yo creo que es como un chico ¿Puedes abrirlo? ¿Puedes abrirlo? ¿Puedes abrirlo? ¿Puedes abrirlo? Sí Creo que es verde Creo que es verde ¿Cómo se ve? Es siempre verde ¿Se? Es verde porque es... No sé qué es Es difícil ¿Qué es? Es difícil Es difícil Es difícil Es difícil Es como un limón Y es un poco de salido Yo le pido con mi chicle Es muy bueno Es un chicle pero no puedo mascar chicle ¿Puedo? ¿Puedo? No puedo No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Es increíble De culpa ¿Pero? Sí Lo siento Hola chicos, Richard se aceleró y me dijo que hiciera algo para verlo. Estamos aquí haciendo un video para mejorar mi cabello en el cine. Y ahí le ha gustado. ¿Te gustó, Lami? Uh-huh. Esto, yo no quiero verlo. Ok, vamos a verlo. I don't even have strength. You're not powerful. Look at this, it's like ASMR. Take the tongue. Mmm. It's amazing. Mmm. I want some more. Get some in it. You got a lot. Mmm. No, no, no. Ah. Mmm. No, no, no. Last way. Mmm. 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 Now, let's try. What's this? It's like a chocolate snack. It's a snack of chocolate. I don't know. Mmm. 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 It's good. It's like the Hershey's popcorn that you have. Mmm-hmm. A ver, se me antoja a mi esto. No sé qué sea, porque está en chile. Now, it's like spaghetti. You say rollo que de espagueti. So, vamos a ver, ¿qué tal? Sí. Vamos a ver qué tal está este. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Oh, my God, Rodrigo. ¿Qué pasa con fideos? Ay, no. What? Está malo. Está mucho malo. What? It's nasty. It doesn't even taste like nothing. No? It tastes like nothing. I don't know. No, I think it's nasty, man. Bueno. Bueno, vamos a probar. Otra cosita. Esa no me gusta. Ay. Ay, me sé que se iba a vomitar. En pleno video. Dije, ya lo vi poniéndola en cámara lenta, eso. Ok. Vamos a probar esto. Esas son como unas piedras mágicas. Así que vamos a ver qué tal. Hola. Vamos a probar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Puedo probar? A ver. El está bueno. Mmm. Está malo, ¿verdad? Es peor. Yo quería hacer peor. Para ver qué tal sea este mejor. ¿Mejor? Es coreano. No, chaval. No, chaval. Japonesa. Está rico, pero la falta de chocolate. No. Mmm. Y bueno. ¿Quieres probar esto? No, 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 no. Sí. ¿Conmigo? Sí. Bueno, pues vamos. Ya. Esta es cierto que a Richard le va a usar. A ver. Richard. Me voy a poner. No, no. Es muy bueno. Tiene que verlo. No, no. Ah, sí. Tiene que comer. Sí. Pero no... ¿Qué es la potato? ¿Qué es la potato? ¿Puedes comprar? ¿Tú? ¿Tú? ¡Bacon y potato! ¿Bacon y potato? ¿Bacon y potato? ¿Qué es la potato? ¿Cuántos años tienes? ¿Vale? 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 Guacapela ¿Estoy muy bien? ¿Vale? ¿Vale? ¡Unbré! 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 ¿Esto no será un pescado? ¡Uhh! ¡Esta! ¡Los vamos a hacer! ¡Pegón, Chiquete está por todos lados! ¡No ridículo! ¡¿Tú no comas eso?! ¡Me gusta! ¡Es una especie de salida! si esperame que rico es bueno para acá para tomar a ver que a ver que a ver que te gusto para que sabe esta bueno si Richard me gusto si a ver otro esta mucho bueno esta mucho bueno me gusto ok Richard va a probar aqui hay algo chino a mi también ok este es un plátano relleno de chocolate a alguien le gustan acá los plátanos corajea ah cuando estaba viendo una serie de tu hermano es que? ok oh my gosh that looks good que es eso? tienen lo que son como cuando todo este video mando dominicano mando que? que sabe pan mocapul usted te manda no es plátano es de banana es de Mickey Mouse que es de Mickey Mouse es de Mickey Mouse eso no se que sea son como unas bolitas de yo siento que son como crackers Este, no hace el plato nomás, o como en el pasado. ¡Qué cute! Estos son unos Texas Corns. Dicen que son de Texas, son japoneses. ¿Qué me gustó? A mí también. Bueno, falta este, si puedo abrirlo, el... Y se le va a tirar. Están buenas, Carly, te deberías probarlo. Mente. Eh, ¿cómo? ¿Pepito? It's close like cheese, like cheese balls. They're amazing. Aquí tenemos crocos con chicle. Rodrigo, ¿el chicle que te comiste? I already entered my tummy. Why? Mami, ¿le digo que el chicle que te comió? No, ya está en su panza. Y yo creo que ya, esto lo dejamos para nosotros otro día. Gente, ¿cuál te gustó mejor? ¿Cuál te gustó mejor? Este. Sí. ¿Te gustó eso? Y este. Este es el rezo. Este. Bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado esta exploración por los japoneses, que no fuimos a Japón, pero trajimos a Japón a nosotros. También comenten por qué otros snacks les gustaría que preparamos. Y qué otra persona les gustaría que tuviera aquí en mi canal. Y bueno chicos, say bye guys. Bye. Bye. Suscríbete. 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 Like and comment. Yeah. Tell them. Suscríbete. ¿In spanish? I don't know. Por favor, suscríbete, dale like y comenten. Chau, chau. Chau. Say bye. 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 Bye bye. Bye.